Pero también sabemos que todavía no tiene un equipo. ¡Qué ataque de Emanuele! ¡Qué ataque de Emanuele Tarotzi para tratar de ganar ese puerto de montaña! Pero bueno, Christopher Curado es un exquisito escalador. Y lo ganó muy bien. Muy fácil, muy fácil. Lo mató a Emanuele Tarotzi. Christopher Curado, 6 puntos, 4 puntos para Emanuele. Y 2 que se lleva Germán Tibani. Bueno, la etapa de hoy ya dije que para mí va a ganar Egan Bernal. Si está igual de fuerte por cómo ataca en el puerto de primera categoría del otro día de la etapa 4. Para mí Egan la va a romper toda hoy. Pero bueno, también se le van a pegar corredores como Renko o Benepul. Como Serge Higuita. Que sabemos que si llegan todos arriba de los capos. Para mí el que va a ganar es el Monster Higuita. Porque es el que tiene mejor aceleración y mejor sprint del final. Aparte, también lo que hay que decir es que estos últimos tramos son pedaleables. No es un Mortirolo. No creo que tenga rampas del 15% mientras lo vemos a Fer Gaviria. Pero es un puerto bastante pedaleable en el final. Y también que vamos con viento a favor. O sea, que vamos a ir más rápido de lo normal. Lo que pasa con Renko, para la gente que no sabe es que... Si no gana en solitario, se funde. O sea, si no gana siempre en exhibición, no gana. Exacto, exacto. Siempre lo hace así. No me dejan mentir la gente que lo ve hace un tiempo, que lo conoce. Porque el chabón, si no te ataca a 40 kilómetros y entra en solitario con dos minutos de ventaja, después no te pelea nada. Qué grande, qué grande Renko. Se va a guardar. Pero miren quién ataca. Miguel Ángel Superman López. Segundo ataque. Acá en la Vuelta a San Juan. Y ahora, ¿quién lo persigue? Líneos Grenadier. Es el que trata de cerrarlo con Egan Bernal. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y Monseriguiti le dice, claro, hermano, yo también lo voy a seguir. ¿Por qué no lo voy a seguir? Pipo gana, que se suma ahí. Qué hermoso. Qué hermoso esto. Siete kilómetros. No, 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 no. Totalmente de acuerdo. Vamos, Superman. Dice una locura. Sí, la verdad que en dos minutos... Palo por palo. Contraataque, ataque. Ataque, contraataque. Que si llegan a este final entre estos, no. ¡Otro ataque de Superman! ¡Otro ataque de Superman López! Pero qué enfermo. Y lo persigue el Monster Higuita. Y se desespera. ¿Quién se desespera? A Iner Rubio, claro. Se desespera Iner Rubio y se van Miguel Ángel, Superman López con el Monster Higuita. No, 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 no. Qué bueno. Qué guay guarda con esa moto. Qué bueno, che. Como decía yo, es el Bud Van Aert. Es Bud Van Aert y Jonas Winguegaard. Pero en versión Ineos Grenadiers. Filipo gana a Diego Bernal. Que ahora están tratando de llegarle a estos dos monstruos. A los dos colombianos, no. Lo suelta el Monster. Lo suelta Miguel Ángel, Superman López al Monster Higuita. No, 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 no. Qué exhibición de Superman. Dos ataques y ahora lo suelta al Monster Higuita. Qué locura. Qué locura. Pero qué hace Superman. Pero qué animal Superman López. Se va en cabeza de carrera en solitario. Pero mirá cuánto le sacó. Pero qué diferencia. Rodri le está por dar un ataque. No, 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 increíble, 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 increíble. Está rojo. No sé si la gente lo puede ver un poco bien en la cámara. Increíble. Si no empiezan a colaborar un poco, Superman López. Dice, see you in the duches. Nos vemos en las duchas. Nos vemos en el podio, hermanos. Yo me voy a vestir de líder. Mirá, y ahí Pipo gana, claro. Ahí Pipo gana mete otra aceleración. Otra aceleración, la de Pipo gana, que en estos momentos tiene que ser sí o sí el gregario de Egan Bernal para definir todo en el final. Vamos, Superman, carajo, demostrando y sumando su segunda victoria con el Team Medellín en menos de 15 días. Su segunda victoria con el Team Medellín en el gran Superman López. Para mí, uno de los mejores escaladores que tiene el mundo entero del ciclismo. 20 segundos con Filipo gana y 40 con Egan Bernal, el Monster y Einer. El último esfuerzo, los últimos mil metros para seguir quedando en la historia del ciclismo. Ya ganó etapas en el Tour, en la Vuelta. Fue podio en el mismo año en dos grandes vueltas. Y ahora, después de firmar por el Team Medellín, volver a Colombia, se quiere llevar una etapa ni más ni menos que en la Vuelta a San Juan para además vestirse de líder. Levanta los brazos que el nuevo líder de la competencia de la Vuelta a San Juan y el nuevo ganador de la etapa número 5. ¡Qué locura! ¡Qué enferro que está Superman! ¡Ganador de la etapa número 5, Superman López! ¡Qué impresionante etapa! ¡Ataques y contraataques! El Monster y Guita va a entrar en el tercer lugar. ¡Cuarto! Egan Bernal, quinto Einer Rubio. El 1, el 3, el 4 y el 5 se los lleva a Colombia acá en la Vuelta a San Juan. ¡Ganador de la Guardia! ¡Ganador de la Guardia!